Diego sufrió un golpe, un desmayo, una jugada parecida a la que sufrió en el partido de Atras allá en Guadalajara, que él gana de cabeza y el arquero lo impacta. Esas jugadas normalmente son sancionadas como penal, pero bueno, no sucedió así. Y tuvo que salir del campo, lo llevaron, le hicieron un estudio, está en la casa, aparentemente está bien, sin problemas. Va a ser controlado entre hoy y mañana, que no vuelva a sufrir ningún otro desvanecimiento y ese tipo de cuestiones que pueden suceder horas posteriores a un impacto en la cabeza. Me parece que ingresamos al partido desconectados, que el rival aprovechó eso y nos golpeó en dos oportunidades. Si bien apenas arranca el partido, está el centro de Piri y llega Mauro lanzado y no logramos conectar y tuvimos una jugada muy clara de gol. Nos golpeó el gol, nos golpeó el segundo gol y nos llevó algunos minutos a asimilarlo. Terminamos mejorando ya en la finalización del primer tiempo. Me parece que hubo puntos altos, tanto el primero como el segundo tiempo, en Jorge Pereira, en Chapo y en Burbano, que jugaron un muy buen partido. Gracias.